Otras 5 noticias random de hoy Netflix ya confirmó que la serie de Melina tendrá una temporada 2 Esto luego del rumor acerca de que Amazon estaba sobre los derechos de la serie porque son dueños de MGM Un nuevo rumor apunta que Henry Cavill podría unirse al cast de la segunda parte de Hobson Show La película spin-off del universo de Rápidos y Furiosos que está protagonizada por La Roca y Jason Statham El actor Colin Farrell dio a conocer que en febrero darán inicio las grabaciones de la serie del pingüino Y que estas durarán alrededor de 6 meses Lo más seguro es que veamos el estreno de esta serie a inicios del 2024 Lenovo presenta la Yoga Bug 9i Lo sobresaliente de este nuevo producto es que cuenta con dos paneles táctiles OLED de 13.3 pulgadas que puedes usar de diversas formas Cuenta con un procesador Core i7 de 13ª generación, 16 GB de RAM y 1 TB de almacenamiento Su precio será de $2,100 dólares Avatar El Camino del Agua sigue imparable pues ya superó los $1,520 millones de dólares a nivel global Convirtiéndose en la novena película más taquillera de la historia y superando la primer película de Los Vengadores Gracias, me gusta el dinero No digas mami Usted no aprende, ¿verdad? No digas mami